Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo, presentación vídeo reseña de Dungeon Fighter en el castillo de hielo espeluznante. Un juego de 1 a 4 jugadores con partida de oración profesional entre unos 45 minutos y a partir de 8 años. Lo que le mandamos un saludo y sus autores son Lorenzo Silva, Lorenzo Tucci Sorrentino y Aureliano Bouofino. Aquí tenemos los autores de este fantástico título y este Dungeon Fighter en el castillo de hielo espeluznante es una expansión auto jugable del conocido famoso juego de Dungeon Fighter, el juego de habilidad donde tenemos que tirar dado a Mariana y ir adentrándonos en una dungeon e ir luchando con los diferentes enemigos que nos vamos encontrando hasta que lleguemos al jefe final que tendremos que derrotarlo. Tenemos esta versión del castillo de hielo espeluznante en el que como decimos podemos unirlo con otras versiones o simplemente si no tengo ningún Dungeon Fighter puedo comprarme este y jugar sin ningún problema. Lo bueno de si lo juntamos con el básico por ejemplo es que podemos jugarlo incluso hasta 6 jugadores porque tendríamos 6 héroes y digamos que podríamos jugar más personas. En fin, ¿cómo se juega ahora? Resumidamente, ¿cómo funciona este Dungeon Fighter? Lo que vamos a hacer es que cada jugador va a tener un héroe y vamos a ir a la mazmorra a luchar contra diferentes enemigos y con la finalidad de conseguir 10 tiendas. Cuando consigamos 10 tiendas o más iremos a hacer una serie de compras al almacén. Compraremos y una vez que hayamos comprado volveremos otra vez a luchar hasta que consigamos otras 10 tiendas o más así hasta 3 veces. Una vez que la hayamos hecho 3 veces lucharemos contra un jefe final y tendremos que derrotarlo. Estamos hablando de que es un juego cooperativo donde usaremos la habilidad a la hora de olvidar los dados y que esos dados caigan dentro de una diana para hacerle daño a los enemigos. Básicamente y resumidamente funcionaría así este Dungeon Fighter en el castillo de hielo espeluznante. Pero bueno, una vez hecho ese resumen y un poco hablado de pequeñas pinceladas que quería comentaros sobre este título, pues vamos a la pantalla cenital para ver cómo se juega a esta versión de Dungeon Fighter en el castillo de hielo espeluznante. Bueno, pues ya estáis viendo en la pantalla cenital los componentes de este juego. He puesto la maderita porque en las mesas estas de juego donde tenemos el tapete, si tiramos el dado absorbe el impacto y no rebota, con lo cual lo suyo es jugarlo con una superficie dura, como en este caso como la madera, para que pueda rebotar. Porque la finalidad del juego no es simplemente tirar el dado que caiga en la diana, sino que antes previamente, antes de entrar en la diana, para que sea un tiro válido, tiene que golpear fuera de la diana y acabar evidentemente dentro de la diana. Una vez hecha esa puntualización, vamos a ver ese setup inicial para preparar el juego. Pues lo primero que vamos a hacer en función de número de jugadores, cada jugador cogerá su héroe, elige su héroe, coge un corazoncito y se lo pone en el máximo de vida. Aquí tenemos todas las vidas que vamos a tener. Empezamos con nueve vidas conforme vayamos muriendo a lo largo de la partida, que puede pasar que se mueran algunos héroes, porque el juego termina o bien cuando eliminamos al enemigo final, al jefe final, o cuando mueren todos los héroes. ¿Qué pasa? Que si muere algún héroe, no pasa nada. Mientras que quede alguien vivo y supere a ese enemigo, cuando vuelva, ese héroe volverá con toda la vida, pero va a tener una cicatriz, con lo cual va a tener menos vida. En fin, esto luego lo explicaremos y como hemos dicho, pues cada jugador cogerá un héroe con las habilidades que deseen. Cada héroe tiene tres habilidades distintas, con el dado rojo una habilidad, con el dado verde otra habilidad y con el dado azul otra habilidad. Cada héroe tiene la suya y está aquí bien reflejada. De hecho aquí tenemos los tres dados que estamos viendo de los diferentes tres colores que estamos viendo. Bien, pues cada jugador cogerá su héroe. En caso de que lo jugamos en solitario, sería exactamente igual, pero si lo juego solo, me cojo dos héroes y listo. Es como si estuviese jugando dos jugadores, pero una sola persona. Y tenemos aquí la corona del líder, la corona del líder que le va a tener aquí el personaje y esta corona del líder, cada vez que acabemos un combate, pues comprobaremos quién es el líder. Bien, una vez hecho esto, colocaremos la diana en el centro de la mesa, tiene aquí unas letrita, pues C con C, D con D, A con A, las pegamos, las ponemos y ya las tendríamos en el centro de la mesa. Aquí tenemos un cofre donde vamos a ir añadiendo todo lo que vamos a ir ganando aquí, dados blancos, ¿vale? Empezamos con dos dados blancos y con monedas de oro. Estas monedas se van a colocar en función del número de jugadores. ¿Con cuántas monedas vamos a empezar? Pues si somos tantos jugadores, menos dos monedas, ¿qué quiere decir? Que a dos jugadores no empezamos con ninguna moneda, a tres jugadores pues empezaríamos con una moneda, a otros jugadores que empezaríamos con dos monedas en nuestro cofre. Ese dinero luego lo vamos a usar cada vez que lleguemos al almacén para poder comprar o bien dados blancos o bien vida o bien diferentes objetos, ¿no? Que luego veremos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Además de nuestro personaje, abajo nos pone, digamos, lo que le cabe en su zurrón, ¿no? O lo que puede portar, ¿no? En este caso pues puede llevar dos armas, un escudo y dos consumibles, como dos pociones, ¿no? Ese es lo que puede llevar como máximo. De todas formas, luego los jugadores se pueden intercambiar al final de los combates diferentes objetos en el caso de que lo consideren. Porque los consumibles, una vez que lo consume, se descarta. Sin embargo, las armas y los escudos no se descartan durante toda la partida. Vale. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues una reserva general de estos tres daditos de agua, ¿vale? Y ahora explicaremos cómo funciona. Una reserva general de estos dados blancos. Estos dados blancos, si los ponemos todos aquí, son los que hay. No podemos poner más dados. Una reserva de dinero, una reserva de cicatrices y luego los componentes nuevos también que nos vienen en esta versión, ¿no? Un muro de hielo, un oiceber, un dado de nieve, troquelados que los tenemos por aquí, que luego explicaremos para qué son. Bueno, diferentes componentes que nos van a dar nuevas formas de tirar los dados a la diana. Un macito con localizaciones de la mazmorra, que esto se va a barajar. Un macito con los objetos que hemos dicho de consumibles, de armas, de... también teníamos por aquí escudos e incluso reliquias, que son estas las reliquias. No se las pone nadie, las reliquias se ponen aquí y cuando se quiera usarla podemos usar todos los jugadores, ¿vale? Bueno, pues esto se va a barajar y luego por último tenemos diferentes cartas de enemigos, ¿vale? Tenemos más, ya lo tengo aquí preparado y de uno, pues tenemos varias cartas, se barajan y se ponen tres, de nivel uno. De nivel dos se cogen tres cartas, se barajan y se ponen otras tres. Y de nivel tres lo mismo, se barajan y se ponen aquí. Y el resto de cartas que es de nivel cuatro se ponen boca abajo y ya tendríamos nuestro mazo de enemigos preparado. Como hemos dicho, las cartas que nos sobran, ¿vale? Pues se dejan a un lado. Yo ya lo había preparado antes de grabar. Y por último tenemos aquí las tres cartas de jefe final, ¿vale? Que al final de la partida, como hemos dicho, cuando lleguemos tres veces al almacén, pues cogeremos un alazar y lucharemos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de los enemigos? En los enemigos nos encontramos aquí a la derecha arriba el nivel de la carta, en este caso el nivel tres, el tipo de enemigo porque algunos tenemos, pues, si el diablo le hace más daño con el dado azul, por ejemplo, lo estoy inventando, ¿vale? Aquí tenemos la vida, porque como estáis viendo aquí tenemos la vida de los enemigos y eso significa que si un enemigo tiene doce de vida, pues pongo diez y doce. Y aquí nos pone una cosa, que si es que si matamos al enemigo con más de tres de daño, por ejemplo, si le quedan dos de daño y le hago cinco, le hago menos tres, digamos, pues ganaría una moneda extra. O la vamos a ver. También vamos a ganar monedas extras si hacemos matarile. Matarile, que luego lo explicaré. En fin, aquí tenemos la vida y luego aquí las diferentes habilidades que va a tener el enemigo que nos van a perjudicar, ¿no? En este caso, pues tiene una demencia, que la demencia significa que al principio no tiene ninguna habilidad, pero conforme vayamos haciéndole daño, pues van a ir apareciendo dificultades para matar a este bicho. Y aquí nos pone el número de monedas que vamos a ganar si lo eliminamos. Y por último, aquí nos pone la vida que nos va a quitar el zarpazo como fallemos en nuestra tirada, ¿vale? Esas son, digamos, la ergonomía o la anatomía, perdón, de las diferentes cartas de enemigos. Bueno, pues ya una vez dicho todo esto de hacer ese setup, vamos a ver cómo se juega. Bueno, pues desde el jugador que tiene el líder, primero va a ir a la mazmorra. Antes de eso, o sea, el líder cogerá estas dos cartas y va a elegir él en secreto por dónde vamos a ir. ¿Qué tiene que tener en cuenta en estas cartas de mazmorra? En esta carta de mazmorra, bueno, en este caso, las dos tienen dos tiendecitas. Como os he dicho, la idea es que consigamos al menos 10 tiendecitas para pasarnos, digamos, un nivel o más que nivel, llegar una vez a la tienda. Cuando lleguemos tres veces a la tienda lucharemos contra el jefe final. Entonces elige una cosa, una mazmorra de las dos que tiene, ¿no? Entonces aquí pone, obtiene los dados de agua, obtiene el dado de nieve. Bueno, pues decide, en este caso, pues dice, venga, pues vamos a empezar con este. Y la otra, pues evidentemente se descarta, ¿no? Una vez que hemos elegido la mazmorra, pues se aplican los bonificadores que queramos porque además el juego podemos jugar en varios niveles, ¿no? Tenemos aquí, esta es la vida donde vamos embarcando a los enemigos. Si lo queremos jugar en nivel normal, pues los enemigos siempre van a empezar con más vida y si lo jugamos en difícil, pues aún más con más vida. Tiene un troquel para recordarnos que van a tener más vida, ¿no? Bueno, pues una vez que hemos elegido la mazmorra, empezaríamos. ¿Quién va a empezar? El jugador siguiente que no tiene la corona, en este caso el jugador de la izquierda. Vale, ¿cómo se juega esto? Pues ahí vamos al combate. En el combate podemos usar los dados de colores o los dados que tenemos blancos en el cofre. Pero ojito, porque durante, antes de empezar, evidentemente, vamos a coger el primer enemigo que tenemos en este mazo, vamos a poner aquí boca arriba y en este caso, bueno, pues tenemos un esqueleto con 10 de vida y que hace uno de daño y añade una moneda si lo matamos, ¿no? Y aquí dice, obtienen los dados de agua. Ojo, que aquí, pues no ha salido más la jugada porque nos ha dicho que obtenemos los dados de agua, tanto uno como el otro, ¿no? Pues en esta tirada podríamos tirar con estos dados, con los tres dados de agua o con esto. Pero lo que decía es que una vez que eliminamos el enemigo, vamos a recuperar todos los dados de colores, pero los dados blancos que usemos ya no los podemos volver a recuperar. Entonces, ojito con eso, porque durante toda la partida, a excepción del jefe final, los dados de colores los podemos recuperar siempre y cuando perdamos vida, que os lo explicaré cómo los podemos recuperar. Pero con el enemigo final no podemos recuperar los dados de colores. ¿Qué significa eso? Que tendremos que tener muchos dados blancos si queremos intentar eliminar al enemigo, ¿no? En fin, una vez que sabemos eso, ¿cómo se juega? Pues el jugador, en este caso, Marla, lucero de la lua, que la tengo por aquí, pues decide tirar con el dado que quiera, ¿no? En este caso, bueno, ha salido el dado de agua. Ya de paso lo explico cómo funciona. Pues el dado de agua, bueno, siempre para que una tirada sea de éxito, tiene que dar primero fuera, una vez mínimo, y luego acabar, pues dentro. En caso de que esté en dos coronas, donde tenga más vértices el dado, pues es donde está. En este caso tiene dos vértices en el 1, con lo cual le haría uno de daño. Si cae aquí, pues evidentemente no es que sea cero, es cero y además es un fallo. Cuando falla, el enemigo, pues te quita una vida. En este caso, porque pone aquí un 1. Si pusiese un 2, pues te quita dos de vida, ¿no? Y ya está. Si cae aquí en el centro, es 10 de vida. Y si cae en el centro con el ojito, porque todos los dados tienen un ojito, si cae en el centro con el ojito hacia arriba, pues es un matarile. Eso significa que elimina al enemigo automáticamente, aunque tenga 300 vidas. Lo mata. ¿Vale? Eso es si se hace matarile. Y además se va a llevar una moneda extra por hacerle matarile al bicho. Bien. Bueno, pues imaginemos que pues tira el dado, así, y le haría 3 de vida. En este caso le quita 3 de vida. ¿Vale? 1, 2 y 3. Y además ha salido el ojo azul arriba. Con lo cual activa su habilidad en el azul. En este caso dice cura a cualquier héroe 2 puntos de vida más 1 punto por cada consumible que haya en la pila de escarte. Ahora mismo no hay ninguna carta de consumible. En este caso, pues podría curar a un héroe 2 puntos de vida. ¿Vale? Pues imaginemos que éste tiene esta vida, pues venga, te cura 2. ¿Por qué? Porque le ha salido el ojo aquí arriba. Para activar la habilidad, evidentemente, tiene que tener, o sea, haber tenido éxito la tirada. Si no, no. ¿Vale? Una vez que ha tirado el dado de color, se deja ahí. No lo cojo, ¿no? ¿Vale? Luego le toca a este jugador y dice, pues yo voy a tirar con el dado de agua. El dado de agua son estos 3 daditos que lo mismo. Se tiran y una vez que ha tirado, eliges de los 3 dados con cuál te queda. En este caso, pues me quedaría con este que es la mejor tirada, ¿no? Y le haría el daño que corresponda. Así, vamos a ir tirando, vamos a ir quitándole la vida, hasta que, pues bueno, se hayan usado todos los dados y llega un momento en el que no queden dados de colores. En ese momento tenemos varias opciones. O bien, tirar dados blancos, que no es recomendable a nuestros enemigos, o recuperar todos los dados de colores. Pero vamos a perder tantas vidas todos los jugadores como el nivel del monstruo. En este caso, pierdo una vida porque el nivel del monstruo es 1. ¿Vale? Entonces, todos los héroes perderían una vida. Así hasta que lo eliminemos. Una vez que lo eliminemos, ganamos nuestra recompensa. Esta carta se elimina, se recuperan todas las clases. Y volveríamos, bueno, el último que ha tirado sería el rey, bueno, el líder. Y volveríamos a empezar y haríamos exactamente lo mismo. Así que, bueno, pues elige lo que sea. Hasta que, pues se alcanzan 10 tiendas o más. En ese momento, habríamos terminado la primera fase del juego y se van a sacar 2 cartas más una carta por persona que esté jugando. En este caso, pues están jugando 2, pues se sacarían 4 cartas. Y en este momento vamos a comprar las cartas que tenemos aquí, que nos pone el precio, ¿vale? Una moneda cada carta. O podemos comprar dados o podemos comprar vida. Por cada moneda que usemos podemos ganar una vida cada jugador. Por cada 2 monedas que paguemos podemos ganar un dado de estos blancos. Y estas cartas las vamos a ir ganando y las vamos a ir poniendo en nuestra zona de juego. ¿Qué tipo de cartas tenemos? Pues tenemos, como hemos visto, por ejemplo, esta arma que si yo uso el arma para atacar, nos pone una forma de tirar. En este caso sería poner el dado en la carta, tirar así, que el dado rebote y que caiga. Si consigo éxito, pues donde caiga le voy a hacer más 2 de daño. Ese tipo de arma, ¿no? Diferentes tipos de arma. Bueno, pues las cartas que compremos nos las añadimos a nuestros jugadores y las que no, no van a la pila de cartas, van a la caja. ¿Vale? Y ya está. Así vamos jugando hasta que lleguemos al jefe final y si los matamos, pues habremos ganado la partida. Y ahora, ¿qué cosas vienen en este juego diferentes, ¿no? A lo mejor a otras versiones. Bueno, pues tenemos este troquelado, estos dos troqueles. Significa que cuando aparezca alguien y lo diga, pues el líder tendrá que tirarlo, ¿vale? Lo coge y tiene que tirarlo. Es como si fuese una moneda y mínimo tiene que dar una vuelta de 180 grados. Si no lo da, pues es un fallo. Se quita una vida y tiene que volver a tirar. Y esto tiene que caer encima de la diana. ¿Qué significa? Que si luego... Bueno, imaginemos que ya lo he tirado. Si luego esto acaba aquí dentro, es como si fuese un agujero. O sea, es un fallo. ¿Vale? Luego tenemos también la bandejita esta, el tobogán. Voy a quitar esto de aquí. El tobogán hace así. Yo lo pongo aquí y una vez que lo tengo en un extremo, pues lo giro y se tira de así. ¿Vale? Luego tenemos este, que tiene que rebotar el dado en esta placa de hielo, ¿no? Digamos, hace así, choca y que caiga en la diana. Tenemos el muro de hielo que tiene que atravesar ese muro de hielo, por ejemplo. Algo así. Eso no valía. ¿Por qué? Porque lo he saltado. Tiene que golpearle y además que acabe en la diana. Si yo golpeo, me ha vuelto a salir mal, ¿no? Esos son fallos. Nada, que no me sale. ¡Madre mía! Es complicado, ¿no? Nada. Bueno, imaginemos que tiro y se queda así. También sería un fallo, ¿de acuerdo? Luego tenemos el dado de nieve. El dado de nieve que es como de goma, pues si cae aquí. Evidentemente con los dados blancos, cuando cae con el ojo para arriba, yo elijo qué habilidad de las tres quiero usar. Bueno, pues esto es lo mismo. Si fallo y se queda aquí, en el cero, pues significa que no me van a quitar vida con este dado. Y por último también tenemos los ICB, que significa que si yo tiro, toca en el ICB y acaba dentro, le voy a hacer uno más de daño. Esto lo quito y le quitaría uno más de daño. También tenemos este, que creo que era así, que tiene que golpear ahí y caer dentro. Y ya está. Más cosas que tenemos que saber. Como he dicho, a lo largo del combate, si un héroe cae derrotado, no pasa nada, le da la vuelta. Mientras que no mueran todos, pues se puede seguir jugando. Y una vez que se derrote al enemigo, el héroe vuelve a la vida y coloca la cicatriz donde quiera. ¿Qué significa eso? Bueno, y evidentemente tendría toda la vida. Si cuando pierda vida, pues ya tiene dos vidas menos. ¿Que en otro combate vuelve a perder? No pasa nada. Pues coge otra cicatriz y ya tiene todavía menos vida. ¿Qué pasa? Que ya la habilidad donde tiene la cicatriz no la va a poder activar porque ese héroe ya va un poco lastrado. Evidentemente, si llenas todo a cicatrices, pues se acabó ya. Así que no te dedica a este juego porque no es el tuyo. Y ya está. Así es como funciona este Dungeon Fighter en el castillo del hielo espeluznante. Creo que ha quedado todo más o menos claro con todas las variantes nuevas o nuevas tiradas que tiene esta versión. Y así es como funciona este juego. Ahora es momento de opinión. ¿Qué me ha parecido este Dungeon Fighter? Bueno, como sabéis, este juego es un juego de habilidad cooperativo en el que lo principal es pasárselo bien. También podría decir que se puede catalogar como un poco party, ¿no? Que al final, bueno, pues sí que tenemos un objetivo. Y el objetivo es derrotar al enemigo final para conseguir la victoria. Pero realmente en el juego, aunque tú no lo consigas, la verdad es que el juego es que te lo vas a pasar bien mientras que estás jugando. ¿Por qué? Pues porque a veces tienes que tirar así. Bueno, diferentes enemigos nos van a dar formas de tirar. Que de hecho nos vienen todas aquí explicadas, ¿no? Tira mientras que estás saltando tienes que soltar el dado. Tira con la cabeza. Con los ojos cerrados. Con lo de la carta. Dejarlo caer. Con tu mano no dominante. Con los dados así. O sea, diferentes formas que le va a hacer que sea gracioso jugar a este juego, ¿no? Al final, la gracia del juego es más que conseguir, que también, ¿no? Me gusta, el objetivo es eliminar al enemigo, ¿no? Y al final y conseguirlo, pues también durante la partida lo que vas a ir haciendo, ¿no? Y creo que es la gracia de este juego. Entonces, bueno, como sabéis, nosotros esta es la primera versión que tenemos de Union Fighter. No habíamos visto anteriormente ningún de Union Fighter. No puedo compararos con anteriores. Así que es verdad que a la primera versión que ha salido en su día sí que lo jugué. Y al final, lo que es la mecánica, la esencia del juego, sigue siendo la misma. Pero con nuevas variantes a la hora de tirar, con nuevos elementos que van a hacer, pues, que si ya estáis muy, hay jugado muchas partidas a otra versión, oye, pues esto os da un aire fresco, ¿no? Para decir, oye, me apetece volverlo a jugar, ¿no? Y creo que lo bueno de este Union Fighter, en este caso de esta versión del Castillo de Hielo, espeluznante, es que al final es una expansión que la podéis usar tanto si tienes juego base como si no la tienes, ¿no? Oye, pues nunca había tenido un Union Fighter y después de ver el vídeo de Rincón de Jugores, oye, ¿qué me ha gustado? Pues no hay ningún problema. Tú puedes tener esta versión sin tener ninguna anterior porque lo puedes jugar, como estáis viendo, porque es un juego autojugable. En cuanto a preguntas como, oye, ¿a qué número de jugadores lo recomendarías? Pues yo creo que es un juego que se presta a jugarlo a dos, a tres, a cuatro, sin ningún problema. Al final es un juego donde no tienes que pensar mucho, simplemente tirar los dados, decidir si quieres usar un arma, si te la quieres arriesgar más, si te la quieres arriesgar menos, porque claro, con la arma va a hacer más daño, pero también va a ser más complicado que tenga éxito, ¿no? Entonces al final es un poco, esa es la dificultad a la hora de pensar lo que voy a hacer. Entonces, estamos hablando de lo que es un juego, evidentemente, para un amplio abanico de posibilidades, de jugadores, porque lo pueden jugar gente que nunca juega un juego de mesa, porque de hecho es un juego de habilidad, de party, y te lo bajas cualquiera. Y al final es, vamos a jugar un juego de dungeon, de mazmorra. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Sí, sí, vamos a... Seguro. Va, te va a gustar. ¿Te apuestas algo? 50 euros. Venga, vamos a jugar. Venga, pues, ¿a qué te ha gustado? Sí, pues los 50 euros que me va a dar, te vas a la tienda y te lo compras. Vale, perfecto. En fin, después de esa tontería, creo que es un juego que, como digo, sirve para todo el público, por eso, por su sencillez y por su simpatía, ¿no? A pesar de ser un juego de mazmorra, es decir, ¿dónde me estoy muriendo, no? Nunca he jugado un juego de mesa. Pues sí, lo voy a jugar. Y luego, pues, también juegos para los amantes de juegos de mesa, juegos que te apetece hoy, me apetece hoy echar mi partidica de habilidad, de intentar a ver lo que conseguimos, ¿no? Y además, pues, bueno, tiene su versión en solitario, que yo creo que se puede jugar en solitario, sí, pero creo que no es su número ideal. O sea, si no lo puedes jugar con nadie y hasta quiero jugar este juego, pues sí, evidentemente lo puedes jugar. Pero yo creo que la gracia es jugarlo con la gente, reírte como tiran y esas cosas que al final es la magia, la chicha de este Dungeon Fighter. Así que nada, jugones, jugona, dejadnos en los comentarios qué os parece este juego, si tenéis alguna versión, si os gusta, no sé, un poco ese feedback que siempre os pedimos. Y nada, como siempre, si os ha gustado el vídeo, que le deis a me gusta, suscribiros y seguirnos en las redes sociales. Y nada, jugones, que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.